Hello, hello my friend. En el siguiente video contestaré una pregunta que me ha sido realizada en mi canal de YouTube. Dice, Freddy Correa. Fabio, saludos desde Bogotá. ¿Cómo se hace para que el volumen de los samplers queden fijos y no suban y se bajen cada vez que los presiono con el pad del controlador? Si quieres saber la respuesta, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. ¿Cómo se hace para que el volumen de los samplers queden fijos y no suban y se bajen cada vez que el volumen de los samplers queden fijos y no suban y se bajen cada vez que el volumen de los samplers queden fijos. Para los volúmenes tenemos que ir a la sección de samplers. Luego que estamos acá, oprimimos aquí este botoncito y nos va a salir la otra forma. Esta es la forma de visualización en forma de almohadillas y en forma de lista. En la forma de lista nos sale una barra en la cual podemos configurar el volumen. ¿Listo? Simplemente con hacer clic o arrastrar se configura el volumen. Y la otra que debe ser la solución que le está buscando es la siguiente. Nos vamos aquí en los pad. Porque es un problema los pad y le decimos editar. Bueno, no es un problema, es una configuración que de pronto a él no le gusta. Para mí está muy bien. Los pad, algunos, no todos, son sensibles a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más usted los oprima van a generar un efecto. En este caso nos vamos a los samplers, banco de sampler, banco de sampler, hasta aquí arriba. Listo. Banco de sampler. Aquí nos aparecen los pads en esta parte. ¿Listo? Y aquí la acción que genera cada pad. Esta es, digamos que la ayuda, está configurado por categoría. Cada categoría tiene sus acciones y tiene su descripción. Tenemos al hacer push o al presionar. Y la acción con la presión. Vamos acá y simplemente lo que tenemos que hacer es borrar esto. Darle suprimir. Y listo. No dejar nada en acción de presión. ¿Listo? Para que así, Virtual DJ no tome el volumen como tensión o presión del botón. Si ustedes se fijan, dice sampler, volumen. Va a modificar el volumen dependiendo de la presión. Y está en auto. ¿En qué grupo? En el pad 1. Entonces, espero haber resuelto esta inquietud. Para este susto y para todos los que pronto se pregunten lo mismo. No siendo más, me despido. No olvides que si te gustó este video, suscribirte, darle like y sobre todo, escuchen mucha música y pásenla muy bien. Bye, bye. Bye, bye.